Escuchas la que buena Yo te invito a escuchar el programa de Perico Donde siempre pedirás tu canción favorita Y también encontrarás a Perico y la Pandilla Oye amigo, yo te invito a escuchar el programa de Perico El Perico te las pone Y Perico y la Pandilla te las toca Perico